¿Qué es la Universidad Pública? Para nosotros como la Universidad Pública hace público el acompañamiento a los veteranos, a los soldados, a los héroes de Malvinas, a sus familias que en el dolor vienen acompañando y haciendo visible esta lucha. Una lucha que nos debe llevar como argentinos a sentirla como propia, a sentir que no podemos silenciar todo lo que nos ha pasado en la historia de los argentinos, pero sí debemos acompañar con gestos concretos todo lo que significa las políticas de recuperación y reparación histórica hacia los integrantes, hacia los excombatientes y hacia su familia. Bueno, este acto tenía muchos condimentos. El primero de habilitar una placa, digamos, habilitar un salón con el nombre de Héroes de Malvinas, que es por la causa que nosotros venimos luchando porque para nosotros los héroes de Malvinas son los que quedaron allá los 649. La firma de un convenio de colaboración y cooperación entre la universidad y el centro de veteranos también es muy importante. Y esta charla que dio la doctora Muchastegui también la venimos nosotros haciendo, obviamente salvando las distancias, en los colegios. O sea que tenemos más o menos un objetivo común que es la causa Malvinas. Para mí ha sido algo extraordinario dar justamente en estos días, en este día, porque es un homenaje a ellos, ¿no? A los que ya han muerto y a los que todavía sobrevivieron. Yo siempre he dado charlas sobre Malvinas, hace 15 años quedó hoy, pero esta vez fue especial porque estuve con las autoridades de la universidad, la universidad, la universidad, la universidad y con los funcionarios y con ellos y con los alumnos. Así que ha sido maravilloso para mí. Sí, el convenio específicamente es para que la universidad en conjunto con nuestro centro puedan dar este curso de alfabetización informática. Básicamente a costo cero, porque es dedicado y está orientado a la comunidad de un barrio tan populoso como el barrio Antártida. Nosotros lo hemos hecho público estos años, haciéndolo formar parte de un sistema asistencial en nuestro hospital universitario, hoy con un convenio para trabajar actividades de integración académica y de investigación en el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas y también con todo un acompañamiento en lo que es la formación continua y permanente que la universidad brinda hacia la Asociación de Veteranos de Guerra.